Más de 1.600 conductores de buses de servicio público intermunicipal e interdepartamental debieron pasar por la prueba de alcoholemia y un examen de visión y estado de ánimo antes de prender su viaje hacia diferentes destinos del país. Las pruebas hacen parte del plan vial para disminuir los índices de accidentalidad durante la época de fin de año. Las autoridades aseguran que más de 4.000 policías custodian los seis ejes viales de Antioquia y otros 1.200 en las vías del Valle de la Urra. Seguridad para todos, para todos nosotros. Nosotros no llevamos animal y no llevamos personal, gente, niños, ancianos. Imagínese usted uno con un carro lleno de pasajeros y que pronto tenga un accidente, el perjudicado es uno, no. De todas maneras, uno tiene que tener responsabilidad en el trabajo y ser comprometido con él. Las autoridades esperan que entre esta noche y el próximo 31 de diciembre rueden por carreteras antioqueñas más de 187.000 vehículos. La idea es disminuir la accidentalidad, que en diciembre ha registrado una reducción del 30%. Reduce y verifica exactamente el estado anímico del conductor. Siempre que salga un conductor acá de la terminal tiene que cruzar por este control. En lo que va de diciembre se han registrado cinco accidentes de tránsito en Antioquia, con dos personas muertas y ocho heridas. Gracias.